Para mi abeguita Grisel y Sofort Chasuel, con mucho cariño. Buena Grisel. Vamos a bailar los señores, sigue la diversión. En la marcación del maestro César Vallejo. Vamos a marcar los maestros, ¡suena! Gracias Madino, Kiara. ¿Cómo está el señor? La chile. Vamos a la bandita, un abrazo. Dónde andarás, con quien irá, aquella mujer, a quien tanto me le dé calor. Todo mejor, pero esa mujer nunca lo dejó. Uno dice que lo ven, caminando por las calles, caminando por las calles, lo dejo en otro lado. ¿Quién te gusta esa vida? Esa mujer que te duele, de hermosura se marchita, no dura toda la vida. Para mi abogada. Para mi compañero, Waltercito, alés en España. Buena, Walter. Tú lo dices que lo ven, caminando por las calles, caminando por las calles, lo dejo en otro lado. Si te gusta el camino, te duele, de hermosura se marchita, no dura toda la vida. ¡Vamos! 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 Tanto sueño de amor y de alegría Con la hora mujer de separarnos Tanto tiempo de vivir enamorado Llegó la hora mujer de separarnos Llegó la hora mujer de separarnos Quitaré a mi gente lleno Que te dice mi amor Que te gusta y te guardo Fue tu espalda de las hermanas Que te dice mi amor Que te dice mi amor Que te dice mi amor ¡Vuelten! 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 Río y amor ¡Vuelten! 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 de Valencia, España Buena, Waltercito Un abrazo, Valencia, España No sé qué me pasa cuando tú no estás sufro en silencio en mi soledad No sé qué me pasa cuando tú no estás sufro en silencio silencio en mi soledad Quisiera buscarte a dónde andará y poner amarte y apariciarte en mi soledad A verito A verito cuando tú no estás ay, ay en silencio en silencio amarte, amarte tanto y tanto en mi soledad amarte, amarte tanto y tanto en mi soledad en mi soledad en mi soledad Quisiera Muchísimas gracias, el agua Mariana Quisiera Inseñale Siga la Q Siga la Q Siga la Q Siga la Q Cucu, 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 cumbia, saludos de Leo, producción de Pachas, mi cumbia Leo, cumbia Leo, un fuerte abrazo. Salabara, Katy, Chiara, Chiara, Tropa, su amor, Chiara, Precioso, Bamblana, Cherofei, Cabezón, Cabezón Junior. La tabla, con los luchos del cielo. Ya voy tarde ya, de las canciones, no me ruegue más amor, ya no te quiero. Si una vez te amé, he estado olvidado, no me enriquece tu nuevo amor, Rosario Carra. La tabla, con los luchos del cielo. Cabezón Junior, todo terminó, para actuar en su camino, adiós amor. Cabezón Junior, Cabezón Junior, todo, todo terminó, para actuar en su camino, adiós amor. Para Yalumi, un fuerte abrazo a Yalumi. Cabezón Junior, Cabezón Junior, todo, todo terminó, para actuar en su camino, adiós amor. Cabezón Junior, todo, todo terminó, para actuar en su camino, adiós amor. Cabezón Junior, todo, todo, todo terminó, adiós amor. El día yo te diría, hoy te estuve equivocado Y mi amor volaría, hay muchos años de lado Que tú estás tan lejos, hoy no puedes estar a tu lado Que tú estás tan lejos, hoy no puedes estar a tu lado Mi amor, vuelve a mí, vuelve a mí, a mi corazón Y amaré con pasión, mi temor a mi soledad Mi temor a mi soledad Mi amor, vuelve a mí, vuelve a mí, a mi corazón Y amaré con pasión, mi temor a mi soledad Mi temor a mi soledad Mi amor, vuelve a mí, a mi soledad Mi amor, vuelve a mí, a mi soledad Mi amor, vuelve a mí, a mi soledad Mi compañeras Alexis, la primera Buenos Marcos Sucre, buenos Sucre Sin vista de él Aquí te va, surgo Ballina No sé, sí, 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 sí Suena, salud para Andrea Sánchez